Esos diablos de gringuitos no dan paso al campesino No sé de dónde sacaron esa ley Simpson Rodino Aduaneros muy gustosos, por lo menos un millón Los que van a deportar, cada quien a su nación Dicen jefes a su gente, gracias a Simpson Rodino Ya nos mandan por regada Aquí se queda la lata 3, 2, 1, let's rock Contra la Simpson Rodino Mucho americano está Saben todos esa falta Que les hacemos allá Esos diablos de gringuitos No dan paso al campesino No sé de dónde sacaron Double kill Esa ley Simpson Rodino Triple kill Rápido No Rápido No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Unstoppable! ¡Gracias! ¡Sick! ¡Victory! ¡Gracias!